de que hayan venido todos ustedes a festejar esta despedida 2019 que por fin se fue por fin se fue, hijo de puta también y bueno bueno, los que se quedan con las ganas esta noche, bueno, los invitamos el 4 de enero en el lado de Blaze, con mecánica, vamos a estar ahí también compartiendo las tablas el año que viene, tengo 4 de ellos, ahora vamos a hacer un tema del primer disco Serpiente de Poder ¡Gracias! De madre y de alas en mi corazón ¡Humar! ¡Algo más! ¡El fiel tiene pobre! ¡La furia es linda! 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 ¡Minina de root! ¡Puedes más alto! ¡Gracias!